Estamos en Turismo Color con Fernando Echagüe, a quien primero le agradecemos por estos minutos que nos brinda. Bueno, queríamos consultarles justamente un rubro complicado para este año, queríamos saber cómo lo han transitado. En principio que me cuentes cómo es transitado cada etapa, porque sabemos que en un primer momento hubo una etapa totalmente de aislamiento, donde estábamos en fase 1, donde no se podía hacer nada. Bueno, y cómo han transitado las diferentes etapas y dónde están parados ahora. Bueno, buenos días. Gracias por venir. Sí, la realidad que es la industria, si no es la más golpeada, una de las 3 o 4 o 5 más golpeadas, y la última que va a ser en reactivarse, junto con el turismo, la hotelería, todo lo que dependen de ellos, guías, transportistas, y no sé, se me ocurre otro rubro, como hoy son los restaurantes o algún gimnasio. Pero bueno, la realidad es esta y tenemos que acostumbrarnos al momento que vivimos. Hoy la realidad del turismo es que están apareciendo muchas ofertas de las compañías aéreas, fundamentalmente. Hay algunas promociones semanales de hoteles que van de un 30, 40 o 50% de descuento, para ventas de viaje a partir del 1 de septiembre. Es una fecha que ya se va a correr porque no está estipulado que vuelvan los vuelos para esa fecha. Probablemente sea mediado, fin de octubre o noviembre, o ya directamente diciembre o el año que viene. La posibilidad que te dan las compañías, hay flexibilidad en cuanto a la compra, los cambios que se pueden hacer. Uno lo puede sacar para fin de este año. Y depende de la compañía que sea, hay 3 cambios gratis, sin penalidad, sin diferencia de tarifa, para usarlo hasta junio de 2021 o algunas hasta diciembre de 2021 también. ¿Cómo pensás que se va a reanudar? Digo, porque esta posibilidad de que se hagan algunos viajes en los próximos meses o para el próximo año, ¿existe algún protocolo, por ejemplo, que tengan que cumplir para realizar este tipo de viajes o de turismo o de descanso? Bueno, hoy por hoy, principalmente, como te dije anteriormente, las compañías aéreas son las que están aplicando o distribuyendo los protocolos para cuando se vuelva a viajar. Y entre ellos, algunas piden el resultado de hisopados, PCR con 48 o 76 horas de anticipación, uso de barbijo, tapabocas. Pero recién en estos últimos días lo están distribuyendo entre las agencias porque la realidad es que no se sabe qué fecha se va a volver a viajar. Todos estimamos que octubre, noviembre ya se pueda y se pueda reactivar. Y el año que viene ya debería estar normalmente funcionando todo si todo va bien. Pero esto es un día a día que no sabemos realmente cuándo va a ser la fecha fija que se pueda viajar regularmente. Hay algunos vuelos especiales que salen, pero uno tiene que tener algún permiso, depende de cada país que llega, tiene que hacer unos días de cuarentena. Y si se va solo de vacaciones, es algo ya que se complica un poco. Bueno, completamente una incertidumbre, ¿verdad? Es una incertidumbre, sí. Tenemos esperanza desde que empezó la pandemia, primero se hablaba de agosto, de julio, que se iban a avalitar unos vuelos, los vuelos de cabotaje, los vuelos internos para vacacionar dentro del país. Eso no sucedió. Se pasó para agosto, septiembre. Hoy es la fecha de septiembre, no hay ningún comunicado todavía oficial. Y bueno, sí, se vive una incertidumbre por el momento. ¿Y te has comunicado, por ejemplo, con gente tal vez que trabaja en tu mismo rubro? ¿Cómo les pega esto? ¿Cómo sostienen ustedes también su estado emocional? Porque digo, siempre este tipo de situaciones, donde económicamente también afecta, ¿cómo están ustedes y cómo está la gente que trabaja en el mismo rubro? Bueno, hay un... Toda la gente que trabajamos en el turismo, hay diferentes grupos que se armaron de WhatsApp, que comentan las problemáticas y demás, se hizo reuniones con autoridades nacionales, hay algún tipo de ayuda para las agencias, aquellos que tienen que pagar empleados, no más que eso. Y bueno, después la parte emocional, cada uno lo lleva como puede. Nosotros siempre tenemos esperanza. Siempre el turismo ha tenido baches o épocas duras, de baja de venta, por alguna cuestión o por la otra, el tema de dólar, el tema de elecciones, o ahora con la pandemia. Y siempre se ha podido levantar, así que esperemos que esta no sea la excepción y que vuelva a suceder y que vuelva a toda la normalidad. ¿Hay alguna esperanza entonces de que haya la posibilidad de viajar o de descansar para el verano? Entonces podríamos decir. La esperanza la tenemos. Esperemos que sí. Y si eso no sucede, yo estimo que marzo, abril del año que viene ya tendría que estar todo funcionando normalmente. Bueno, Fer, muchísimas gracias, la verdad, por todo esto. Sabemos que es un año complejo. Y como vos decías, ¿no? Siempre este rubro es como el primero golpeado en cualquier situación, sea tema dólar, sea tema... Lo que sea, siempre es el primer rubro golpeado. Bueno, como vos decís, siempre se han levantado, así que bueno, esperemos que tengan un buen año, un buen verano, un excelente 2021, por lo menos. Bueno, muchísimas gracias, esperemos que así sea y que todos podamos volver a viajar pronto. Muchas gracias.